¡Gracias! ¡Buenas noches! Por favor, siéntense. Gracias. Ya lo sé, ya... Bueno, lo sé porque solo me lo dicen aquí, ¿no? Entonces... Bueno, la calle no. Buenas noches, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Movistar. Hoy se ha hecho pública la nueva encuesta del CIS. Ya sabéis, esa encuesta que es muy útil porque sirve para saber qué es lo que no va a ocurrir en las próximas elecciones. Pero bueno, hay que hacerla, ¿no? Claro, claro que CIS guapi. Bien. Mira, es un buen eslogan. ¿No? Está bien. A ver. Registren ese eslogan. Bueno. Según el barómetro, si lo llaman, el PP volvería a ganar las elecciones, pero pierde un punto y medio. Bueno, eran cuatro, pero tres están imputados y no cuentan, ¿no? Yo digo que eso va a ser porque no ha llegado la encuesta Soto del Real, ¿no? Porque allí están todos... Ven, me voy a preguntar aquí. Pero no sé por qué los encuestadores por ahí no pasan. Y por abajo, Podemos abandona la zona Champions y se ve superado por el PSOE. Entonces Pablo Iglesias ya ha propuesto una moción de censura contra el CIS. Dice que... Dice que no puede ser, Pablo. Que sí que puede ser. Bueno, pues venga. Y por otro lado, en el PSOE están eufóricos, claro. Susana cree que es gracias a su carisma. Y Pedro Sánchez cree que todo se debe a sus avales. Y Pachi López... Bueno, Pachi López cree que el LinkedIn todavía sirve para encontrar trabajo, ¿no? Está en otra movida, ¿no? Pero yo no soy un experto en leer esas cosas, en interpretarlas, pero sí que hay algunas que te quedas un poco roto. Por ejemplo, Ciudadanos sube. Ciudadanos sube, como siempre, porque siempre está subiendo. De hecho, creo que debería dejar las elecciones y presentarse solo a encuestas. Es posible, ¿no? Porque ahí subes, ahí ganas. Luego en las elecciones, una bajona... Pues, coño, no vayas. Si sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas, no? Hoy también ha sido noticia que en el Congreso se votará el jueves una proposición para exhumar los restos del dictador, con el culo blanco, Francisco Franco, del Valle de los Caídos. A ver, para los millennials, Franco era un dictador, o sea, un influencer premium, pero... A tope, ¿sabes? Y eso que tú lo veías en persona así, bajito, con la barriguita... Pero, ¿cómo influía, eh? Exhumar, lo que es exhumar, viene a ser como hacer un unboxing, ¿no? Y el Valle de los Caídos no es un homenaje al rey que se caiga, Juan Carlos, Caídos, no. Es un monumento construido con mano de obra esclava de la guerra civil. O, como diría un gran chef, becarios. Bueno... Prepara el coche, ponlo en marcha. No voy a cenar hoy. La propuesta es del PSOE y es apoyada por todos los grupos, menos el PP, que ya viene de serie eso, ¿no? Y que se queda aislado, como sus casos de corrupción. Entonces, esto también... No, es una propuesta no de ley. O sea, que es como las normas de tráfico para Esperanza Aguirre o las leyes anticorrupción. No es obligatorio cumplirla. Entonces, bueno, que Franco está muerto, algunos lo quieren sacar y otros no. Como siempre, vamos, yo no le veo la diferencia. Sí, sí, sí. A que a veces parece que esté muerto y no lo está. Pues está muerto. Y el caso es que si lo desentierran, porque se está hablando mucho, venga, nos lo llevamos a otro sitio. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde vas con ese muerto? Nunca mejor dicho. Es verdad. ¿Dónde lo pones? Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. No, yo me lo quedaría, pero por lo que dirán no me lo quedo. Con ese marrón. Lo mejor es preguntarle a él. Vamos a hacer algo que nunca creí que haría, ni una frase que nunca diría. Que pase Franco. Adelante, por favor. Gracias, muchachos. ¿Cómo se encuentra? La verdad, hecho polvo. Ya. ¿Qué pasa? ¿Que no está a gusto ahí? Bueno, tú me dirás. Toda la vida prohibiendo votar y los cabrones me meten en una urna. Ya. Como es el destino, ¿eh? ¿Qué le parece lo que quieren hacer con sus restos? Pues una mierda grande y libre. Me están sacando a patadas de mi puñetera casa. ¿Sabes cómo se llama eso? Desahucio. ¿Dónde está la colau ahora? Ay, ay, si yo levantara la cabeza. Bueno, y dígame, ¿dónde le gustaría ir? Porque de eso hablábamos hace un momento. Pues no sé, yo solo quiero sentirme como en casa. Pues yo que sé, en un pantano, donde me dé el sol en la cara, en la calle Génova. O mejor, mejor, para poder hablar con gente de mi época, en una cuneta. Eso sí, eso sí, por favor, por favor, que me lleven en el bus de Hazte Oír. Sí, sí, a ver. Pero una pregunta que nos interesa a todos los terrestres. Le hablamos desde la Tierra. Todavía estamos vivos. ¿Qué tal se está en el cielo? ¿El cielo? No sé, pregúntale a Carrero, yo qué sé. Aquí. ¿Aquí quién hay? Aquí, aquí, mira, aquí donde estoy, aquí no hay quien viva. Esto está lleno de dictadores, de banqueros y de moteros. Ya, ya, ya. Bueno, muy bien, pues, generalísimo, que tenga usted mucha suerte. La veo, la veo solo. ¡Hostia! ¡Ah! ¡Uh, uh, ah! ¡Pere! ¡Ah! Por favor, compañeros. ¡Ah! Bueno. Vale. Mira. Vale, así, por encima. Bueno, por favor. No aplaudáis esto. ¿Está usted bien ahora? Sí, sí, sí. Mira, al final ha acabado en la bolsa, como el hijo de un viejo conocido mío, Rodrigo Rato. Vale, vale. Bueno, no pasa nada. Gracias. A Franco siempre le hubiera gustado. Era un hombre de grandes aspiraciones. Adiós. Oye, ¿estoy haciendo el programa sobre los restos del franquismo? Joder, que dura es la comedia a veces, amigos. Hoy es el Día de Europa. Europe is living a celebration. ¡Yeah! You must live in celebration. Este sueño no es una realidad. ¡Oh! ¡Qué temazo! ¡Sí! ¡Qué temazo! Cierro los ojos y todavía puedo ver a Rosa de España. Y a sus compañeros. Estaban más jovencicos. Bustamante casi tenía que coger lo que se iba. Y Rosa cantando perfecto. Y luego cuando bajaba de cantar. ¿Qué tal la canción? ¡Hace un bonito! ¡Hace un bonito! ¡Hace un bonito! ¡Hace un bonito! ¿No? ¿Sí? ¡Ah! Te lo digo en serio. Eso es el poder de la música que te permite comunicarte con todos, ¿no? Bueno, hoy le han dicho a Rajoy que es la fiesta europea y él ha preguntado. ¿Y la española? ¿No, Mariano? Ah, bueno, sí, sí. Los ingleses están... Bueno, este año los ingleses lo celebran a tope. Porque como es la última vez, ¿sabes? Claro, han votado irse, pero un inglés pierde la oportunidad de emborracharse. ¿Habéis visto Magaluf? Por los ingleses que hay en Magaluf. No lo han visto nunca. Eso, mira, eso que se pierden. ¿Os imagináis que se hiciera una fiesta europea? Pero de verdad. Te digo ya a lo grande. O sea, que Europa fuera el garito en sí mismo. Que en un momento dado dijéramos, venga, esto es una fiesta. Que motivos no nos faltan. Como si hubiera alguno. Entonces, bueno, si tú te imaginas eso, si el garito es Europa, España sería la barra. Eso sí. La barra donde vas a beber, al ligoteo, a la cosa. ¿Qué quieres fumar? ¿Te vas a Holanda? Sales a fumar en Holanda. Coño, es que no tengo tabaco. Pasa por Andorra. Pasa por Andorra. Ves a los Pujol. ¿Qué pasa? Pien, pie. Síguese. Bueno, luego. ¿Es que quiero ir al baño? Coño, pues para Portugal. Hostia, que viaje. Es que allá hay toallas. Venga. 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 Europa. Europa. Se me llena la boca. Europa. Que tú dices, ¿qué nos ha dado Europa? Hay cosas que no debes preguntarte, ¿eh? Aparte de jugar a beber chupitos cada vez que alguien dice fabuloso en Eurovisión, que eso es una moda última. Fabuloso. Bueno, que en el Día de Europa celebramos una ilusión, dicen, ¿no? En los dos sentidos. Porque mira, en Europa todo el mundo quiere entrar, pero una vez dentro no sabes muy bien para qué vale y te quieres ir. Esto tiene cojones, perdón, ¿eh? Como el Senado Español, ¿no? Que estás allí, pero es como si no estuvieras. Hablando de gente que se duerme, como en el Senado. Claro, a media mañana una noticia de jubilados. Hoy han dado. En 2016 se batió el récord de jubilaciones anticipadas. Cuidado con esto porque casi la mitad de la gente se jubiló con menos de 65. Tú dices, euros. No, a este paso podemos llegar a esa cifra. Pero no, hablo de años. Claro, como peligran las pensiones, la gente que no es tonta quiere pillarlas ya. Pero eso es peligroso porque un prejubilado joven, piensa en eso, se acaba aburriendo y luego da por saco. Mira, Aznar. ¿Sabes? ¿Qué haces? Tú pregúntate, ¿qué haces si estás todavía sano o bien? Tienes mucho tiempo libre y cobras un sueldo cada vez. Y no eres de la realeza, quiero decir, ¿sabes? Pues, no, hombre, que estás ahí. No puedes hacer cosas de jubilado porque tú tienes un aspecto que estás, bueno, bien. No queda bien mirar obras a los 50. No. Los viejos de verdad te miran mal, ¿sabes? Están allí. Y tú ahí como de joven mirando. Míralo con todos los dientes. Cabrón. Jóvenes de mierda. Que nos quitáis el trabajo. Quítate de aquí. Y tú, que tengo 54. Anda, toma el pesado. Va a haber mucho conflicto ahí. No puedes pasar el día en el ambulatorio porque te faltan achaques. No. No tienes todavía el suficiente bagaje de achaque. ¿Qué le pasa? Nada. Pues, ¿por qué ha venido? Porque estoy jubilado. Váyase por ahí. Coño, es que no sé qué hacer. Estás como pollo sin cabeza. Tú no puedes darle caramelos a los niños. ¿Por qué? ¿Por qué no? No puedes, en ningún caso, no hace falta ser jubilado. No puedes ir de público a Ana Rosa. No puedes. No, no puedes porque tienen un detector de metales en la puerta. Si no pita por marcapasos o prótesis, hay una gente que muy elegantemente te dice, tirará, rila, fuera. Fuera, fuera. Y tú, hombre, pero... No se puede. No. A Ana Rosa solo va gente más mayor que ella porque así ella se ve más joven. Es un truco... Es un truco de las divas de la tele que pronto pondré en marcha yo también. Por eso le quitaron el programa a María Teresa Campos. Porque ya no... Bienvenidos a Leitmotiv. Venga, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!